El café salvadoreño se ha posicionado en importantes mercados internacionales, según lo de a conocer el Consejo Salvadoreño del Café. Este es uno de los principales logros alcanzados por esa entidad que rindió su informe de labores correspondiente al último año de trabajo. Y ahora el café salvadoreño es altamente reconocido, ¿verdad?, por su prestigio, por su calidad. El café salvadoreño está básicamente en todos los rincones del mundo y los mercados de cafés especiales, Los principales mercados de cafés especiales en el mundo reconocen la alta calidad del café salvadoreño. El director del Consejo indicó que seguirán trabajando por mejorar las condiciones de los productores nacionales de café y así incursionar en más países.